Desde que se supo del deceso de Juan Gabriel, los habitantes de Ciudad Juárez no han cesado de cantar y cantar, a veces acompañados con cualquier instrumento o con diversos dispositivos, y cuando estos no están disponibles, a capela. El lugar más recurrente para los juarenses es la esquina de 16 de septiembre y Colombia. También en el Centro Histórico, allá donde estuvo la cantina Noa Noa, que marcó los inicios de la carrera del cantautor, algunos de sus seguidores se dan cita para cantar sin cansancio. Con información de Romel García e imágenes de Eduardo Jaramillo. Enviados, Notimex.